En la conquista de su medio, el hombre desarrolló aptitudes y tratando de perfeccionarlas es un grandioso ejemplo. Construido hace cuatro siglos, cautiva el espíritu de una ciudad y obtuvo para su diseñador el título de Daponte. Coloreado por el hombre y por el tiempo, el puente del santuario de Haion en el Japón armoniza perfectamente con la belleza que lo circunda. El puente de Brooklyn es de por sí bello. Acero y piedra y casi 50 años de esfuerzo produjeron este monumento al genio tecnológico del hombre y hoy forma parte integral de la silueta espectacular de Nueva York. El puente de la torre cautiva el espíritu de otra gran ciudad, Londres. Pintoresco pero sumamente funcional, este puente elevadizo ha trabajado día tras día durante más de 70 años sin una sola falla. Perfecto para sus fines y en su operación. La búsqueda de la perfección es una demanda continua y en hacerle frente se halla la más profunda satisfacción del hombre. Para Rothmans, la demanda ha sido la búsqueda del cigarrillo perfecto. El resultado es un líder mundial. Rothmans King Size, el King Size Virginia que más se vende en el mundo. Con su tamaño más largo, filtro más fino y el mejor tabaco que pueda comprarse. Rothmans, la marca suprema en cigarrillos.